Esta es una puñalada al corazón de las organizaciones gremiales legalmente constituidas y para los trabajadores argentinos. Porque a partir de ahora, si se pone en vigencia este fallo, como ellos piensan hacerlo, lo único que van a conseguir es que salgan nuevas organizaciones gremiales, que cuando venga una persona y pierda una elección en un sindicato, arme un sindicato paralelo. Entonces por cada actividad va a haber cuatro o cinco sindicatos. ¿Y para qué le sirve esto al trabajador? Para debilitarlo, para que no tenga fuerza su organización gremial. Esto lleva implícito algo que se viene persiguiendo de toda la vida y que nunca se pudo conseguir, ni aún en las peores dictaduras militares se consiguió atomizar al movimiento obrero. Acá pierde el país, pierden los trabajadores fundamentalmente, porque no van a tener más gremios fuertes. Y lo único que van a ganar son aquellos que quieren organizaciones gremiales para hacer protestas, para defender cosas que no le corresponden. El derecho del trabajador acá se lo hizo de un lado. Creo que es necesario que se recapacite y que se busque la forma de que no tengamos nada más que una sola central obrera. La democracia es fácil conseguirla, es fácil ponerla en práctica, que en cada sindicato, como en cada central obrera, tengamos elecciones como corresponde, como lo tenemos hasta ahora, que no hay ningún problema y que podamos seguir trabajando para el trabajador. No que trabajemos para mantener una quintita, un sindicato que no nos va a costar muy mucho mantenerlo.